Bueno, ya tenéis al míster a favor de vuestra disposición. Por favor, me pedís turno de preguntas, por favor. Hoy no ha sido merecido perder, lo que pasa es que cuando las cosas están como están no sale nada. Bueno, al final lo que está en nuestra mano es hacer un buen partido, pelear, disputar, eso es lo que está en nuestra mano. Y después, bueno, pues el resultado es incontrolable y tienen la calidad para acertar, la que no se ha faltado a nosotros, para acertar en alguna de las ocasiones que hemos tenido. ¿El gol anulado? No tengo ni idea, no tengo ni idea, la verdad. No estoy en una buena posición para saber si ha sido fuera de juego o qué es lo que ha pitado. Es que no lo sé, no lo sé, la verdad. No lo sé. No me gustaría centrar esto en el árbitro, ¿no? Al final ellos toman sus decisiones y obviamente que no estamos de acuerdo en algunas de las que han tomado, sobre todo en cómo medía para un lado y cómo medía para otro, pero bueno, me gustaría que se centrase más en el esfuerzo que ha hecho los chicos, en el esfuerzo que ha hecho el equipo, que eso es lo que me gustaría que quedase. ¿Pones tu reografía sobre la situación? ¿Un poco más difícil todavía? ¿Una jornada menos? No me ha dado tiempo mucho a mirar. Bueno, sí, claro, más difícil una jornada menos, pero bueno, insisto, me vais a llamar loco. Yo creo que algún día vamos a tener opciones de salir, porque creo que estamos encontrando una manera de competir bien, de competirle a la gente. Y, oye, como todo lleva su proceso de mejora y su proceso de que todo hile bien, pero bueno, si seguimos así, disputando bien, también necesitamos esa pizca de suerte, ¿no? Que esto es deporte y necesitamos suerte, pues puede que algún día lleguemos y estemos hablando aquí de… Si ganamos hoy, salimos. ¿Qué le parece al público que le ha picado cuando ha hecho el cambio de Nújar hacia socios? Bueno, el público es soberano. Si quieres la explicación del cambio, pues al final queremos meter más energía arriba, más… Con Nújar, pues condiciona la aparición de Nújar nuestra forma de jugar, porque al final es, lo habéis visto, es todo balón que va sobre él, él es capaz de disputarlo, tal, y nosotros nos podemos aprovechar de esos rechaces y eso es lo que buscábamos. Que al final alguien tiene que salir del campo, que no nos van a dejar jugar con 12, eso está claro y, bueno, pues habíamos, incluso íbamos a hacerlo antes, que a lo mejor el partido estaba como un poco parado y de repente han aparecido tres o cuatro acciones así seguidas y encima Armando era el que ha hecho esas… o el que ha participado de esas acciones, pero, bueno, pues era o Armando o Rochina y hemos decidido que se quedase Rochina por esos centros, él al final nos ha sacado un montón de faltas, su experiencia también a la hora de que cuando le chocan, cuando tal, la guarda bien, se asocia, por eso ha venido un poco esa decisión. Bueno, pues creo que hemos hecho ocasiones cuando estaba Armando en el campo y hemos seguido haciendo ocasiones las mismas o más cuando ha estado Nújar en el campo. Gracias.